El Morero Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva El Morero Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Que te dije, que te dije, que te dije Que Polari venía El Morero Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva ¡El Moreno! ¡El Moreno! ¡El Moreno!